Un lector de Así Prensa nos comentaba y nos animaba a comentar sobre la creencia de algunos científicos de que la mente humana va a en algún momento ser superada por la computadora y citaba cómo en realidad este es un mito evolucionista, cientificista y ateo que ignora la dignidad intrínseca del hombre como criatura de Dios y que se basa además en una creencia, en una confianza un poco ciega en dónde puede llegar la ciencia. Y este lector tenía la amabilidad de citarnos a una científica británica, Susan Greenfield, que ha sido citada por la BBC señalando que es imposible reproducir lo que acontece en la mente humana por una computadora, porque los seres humanos tienen más que el simple proceso lógico, la simple deducción o inducción como procesos lógicos que sí pueden ser reemplazados y de hecho son reemplazados con mucha más eficacia que una computadora. Es importante señalar que esto es absolutamente cierto, el tema de la dignidad de la persona humana que la pone y la va a poner siempre por encima de cualquier otra cosa creada por el hombre. El hombre como creador de cualquier cosa siempre va a tener una dignidad por encima de esas cosas. ¿Pero eso significa que la durabilidad del hombre está garantizada? No, lamentablemente no. Primero, nunca hay que apostar en contra de la tecnología. La tecnología ha demostrado que es capaz de romper paradigmas que las personas consideraban inviolables. Había un científico que era un científico significativo en Estados Unidos que tenía muchas patentes de invenciones científicas registradas y que a comienzos del siglo XX dijo que un aparato de fierro jamás sería capaz de volar. Tiempo después, cuando los primeros aviones comenzaron a surcar el cielo, un general francés poco antes de la Primera Guerra Mundial señaló que si bien la aviación existía, jamás iba a cumplir un papel determinante en la estrategia militar. Y hoy sabemos el papel que tiene la aviación y que distintos son los aviones de hoy en día con lo que este general se imaginaba que la tecnología sería capaz de hacer. Entonces, existe constantemente, y es muy importante señalarlo, existe constantemente esta realidad que sorprende auténticamente y que demuestra, digamos, la compleja que es la ciencia y la tecnología. Sobre todo si consideramos que en el momento era el más genial y el mejor de los ajedrecistas, Kasparov, perdió frente a una computadora y que recientemente los campeones de póker perdieron jugando póker con una computadora. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que tanto el póker como el ajedrez requieren una serie de decisiones intuitivas no necesariamente lógicas. Entonces, supuestamente en una disciplina como el ajedrez o como el póker, donde existe el bluff, por ejemplo, es decir, la capacidad de engañar en determinadas circunstancias a los otros, haciéndoles creer que uno tiene una mano que no tiene, donde no funciona la lógica pura, ¿no? Ciertamente, existen elementos que van más allá de lo estrictamente lógico, ¿no? Y, en consecuencia, las computadoras han llegado a este nivel. Ahora, hay un autor norteamericano, un científico ateo, cientificista, evolucionista a morir, es decir, creen en el evolucionismo como una religión, que escribió hace algunos años un libro llamado Spiritual Machines, Máquinas Espirituales, y en ella señalaba que el hombre iba a ser desplazado de su lugar como el máximo producto de la evolución, ¿no? Es decir, como lo más elevado de la evolución a través de su inteligencia, porque iba a generar formas nuevas de pensar a través de las computadoras que lo iban a superar en capacidad de intuición, de percepción, de toma de decisiones de cualquier naturaleza, incluso de soluciones de problemas humanos que afectan a los más frágiles y que, en consecuencia, estas máquinas van a adquirir un nivel espiritual, van a tener un nivel espiritual. Por supuesto, para un ateo evolucionista, el término espiritual, entre comillas, significa algo muy distinto que lo que nosotros sabemos, que es la dimensión justamente donde radica más profundamente la identidad y la naturaleza sobrenatural creada del ser humano y que, a través de su reconocimiento, el ser humano no solamente se dignifica así y a los demás, sino que se pone en contacto con su creador. Este no es el concepto de espiritualidad de este autor, de Spiritual Machines. Ahora, este autor sería completamente irrelevante, porque un loco se puede parar en una esquina y decir, yo soy Superman, y no va a volar, ni va a cambiar nada. Resulta que este autor es uno de los más importantes y exitosos investigadores de cibernética y de la disciplina que se ha llamado inteligencia artificial y que ha desarrollado los programas más avanzados para tratar de reemplazar procesos mentales humanos por computadoras. Y no es el único. Es decir, nosotros estamos hablando de personas que están en la cúspide de esta tecnología, que están manejando esta tecnología, y que no solamente creen que es posible, sino que están caminando en esa dirección porque consideran que de esa manera ellos están colaborando con la evolución. Si es que un producto de la evolución puede superar al hombre que hasta estos últimos milenios era la cabeza de la creación, ¿por qué no apostar a eso, a este gran salto evolucionista donde el ser humano termine en el basurero de la historia, termine siendo obsoleto, como dice este autor? Y en consecuencia, cuando uno examina, por ejemplo, que la humanidad es capaz de acumular cosas tan absurdas como son la bomba atómica, es decir, la capacidad de una destrucción masiva en volúmenes que son capaces de destruir a la humanidad nueve o diez veces. Esa es la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo y eso que ya hemos pasado en la época de las tensiones de la Guerra Fría, donde personas en los rincones más apartados del mundo también se verían afectadas por una bomba con la cual ellos no tendrían nada que ver. Demuestran que el hombre no es que sea muy bueno en su sentido de autopreservación y que la soberbia científica lo puede llevar precisamente a darle la espalda a Dios, como usualmente se hace. Y precisamente el hombre cada vez más está caminando hacia la separación de la ciencia, de la ética y se olvida aquello que el Papa Juan Pablo II repetía y que repite el Papa Benedicto XVI. Porque es científicamente posible, no significa que sea moralmente posible. Que una cosa se pueda hacer porque la ciencia lo permite no significa que la ciencia lo deba hacer. Y así nosotros vemos que medidas científicas como la fecundación in vitro, por ejemplo, como los experimentos con células estaminales, embrionales, etc. Son todas ellas actos que van en contra de la dignidad humana. El desarrollo de técnicas abortistas, por ejemplo, todo eso va en contra de la dignidad humana, va en contra del hombre y va a tener siempre como víctima al mismo ser humano. Sin embargo, esos procesos no se detienen y no se detienen porque el hombre no quiere parar a reflexionar sobre su propia dignidad. Entonces, ¿que la superación del hombre o la conversión del hombre como obsoleto es una realidad inminente? No. ¿Es una realidad inevitable? Tampoco. Pero ¿es posible? Ciertamente es posible. No basta con confiar en que la dignidad del hombre está por encima de las demás cosas. Porque el hombre, en última instancia, como esencia propia de su dignidad, es libre. Y esa libertad incluye la capacidad y la posibilidad de atentar contra su propia dignidad y su propia libertad. Esa es la paradoja de la libertad. Y en consecuencia, el hombre, a través de la tecnología, sí puede terminar desplazándose a sí mismo y arrojándose al basurero de la historia. Que tengas un buen día.